¿Qué hacer cuando aparece el temido flato? Lo primero que te recomiendo es que regules el ritmo bajando un puntito la intensidad. También puedes presionar la zona de dolor e intentar hacer respiraciones profundas. Esto hará que llegue más oxígeno y posiblemente te alivie el dolor o incluso haga que desaparezca. Si no desaparece, ya es tu decisión aguantar el dolor o dejarlo estar para otro día. ¿Cómo evitamos el flato? Vamos a verlo. Primeramente te aconsejo no comer nada. Si eres propenso a tener flato, podrías utilizar geles cerca del entrenamiento o durante el entrenamiento o también la opción de desayunar tres horas antes del entrenamiento o competición. Piensa que el estómago necesita mucha sangre para hacer la digestión y posiblemente tu diafragma se quede con poca sangre. Otra de las cosas que se recomienda muchísimo es fortalecer el core, toda la zona media del cuerpo. También, si te hidratas, hazlo a pequeños sorbos ya sea antes o durante el entrenamiento. Finalmente te diría que hagas un buen calentamiento. Preparar al cuerpo para el ejercicio más intenso es clave. Si quieres más contenido de este tipo, no olvides seguir la cuenta de Carlos Rojo Running.